Hay en Norte Carolina, hay un caballero chingón, lleva por nombre el nublado, muy bonito y bailador, allá está en el rancho Luna, donde lo han hecho campeón. Juan Luna es muy conocido, hombre muy trabajador, Francisco para desarse, es su hijo de estimación, ellos hacen buen equipo, siempre andan juntos los dos. En una avena linegra, Francisco se ve llegar, a visitar al nublado, y comienza a realiciar, con música caletana, el nublado va a bailar. Con Bucana del 18, Francisco quiere brindar, son contados los amigos, con los que lo ven pasear, el saber que en esta vida, nada se podrá llevar. Bailando siempre al nublado, en el rancho lo verán, los ruidos que da el caballo, no a cualquier penco le dan, él nació con esa estrella, tiene un don que es natural. Juan Luna siempre orgulloso, a Francisco ve pasear, va montado en el nublado, y también lo hace bailar, esos gustos que se dan, por nada van a cambiar. Juan y Francisco Paredes, siempre juntos han de andar, todo Norte Carolina, al rancho van a llegar, a visitar al nublado, y lo van a hacer bailar. Juan Luna, el día de hoy,